Youtube, aunque ahora vive sus horas más bajas, yo mismo estoy haciendo vídeos para esta plataforma, así que eso, debería dar una idea de lo mal que anda, es la última y definitiva muestra de entretenimiento a la carta. Elegimos lo que vemos, a quien vemos y cuando lo vemos, simple y directo, un solo clic de ratón, gente que se graba desde sus casas con su webcam o con su teléfono barato hablando de sus cosas, en libertad, con mayor o menor fortuna, y a través del monitor de nuestros ordenadores o en la intimidad de nuestros teléfonos móviles, los dejamos entrar en nuestras vidas. Somos Voyers, podemos hablar con ellos, comentar sus vídeos, seguirles en redes sociales, vemos literalmente sus vidas en directo, son los Youtubers, las nuevas estrellas del rock, y todo el mundo quiere ser una estrella del rock. Canales de Youtube y Youtubers Todos los que consumimos contenidos en esta plataforma u otras similares, tenemos nuestros favoritos. Esperamos sus nuevos vídeos con ganas, con ansia diría yo, nos ofrecen una cercanía que los hace aún más interesantes. Así que hoy os haré un top 10 de los Youtubers que más sigo a día de hoy, los que más me gustan y que en mi opinión mejor trabajo están haciendo. Aquí encontraréis canales de todo tipo, de videojuegos, de cine, de viajes, incluso de comida. Canales grandes, muy grandes y conocidos, y canales pequeños, muy pequeños, polémicos y no tan polémicos, amigables y menos amigables. Y como Youtube es un antevivo, es una lista que únicamente representa el presente de lo que veo ahora en la plataforma. Hace un año, la lista hubiera sido totalmente diferente, y seguramente dentro de un año no se parezca demasiado a lo que vais a ver hoy. Este es mi top 10 de canales de Youtube en 2020. Empezamos. Número 10 El Rato Muerto es un canal de Youtube con menos de 8.000 suscriptores, lo que le convierte en un canal pequeño, pero con una calidad en sus vídeos extremadamente cuidada. Su creador, Raúl Aranda, cuida cada uno de los aspectos de sus producciones, desde la iluminación al guión, pasando por una estética muy marcada. El Rato Muerto viene a ser una respuesta fresca y divertida a los horror hosts tipo Elvira o el Peter Vinson original de Noche de Miedo, que presentaban sus cintas de horror en programas de televisión nocturnos en la televisión americana. Humor, una buena producción y grandes dosis de buen rollismo, es lo que os espera a los que visitéis este canal de Youtube. Su lado negativo, que sus vídeos se hacen demasiado esperar. Número 9 César Blué es un canal que ha ido muy tanto desde que lo descubrí. Ahora ronda los 75.000 suscriptores, lo que le convierte en un canal ya mediano. Su creador comenzó comiendo cantidades ingentes de comida, generalmente hamburguesas y carnaza, para ir convirtiendo el canal en toda una muestra de descubrimientos y lugares gastronómicos. Lo mejor, sus viajes por Estados Unidos y lugares recónditos de la península ibérica. Lo peor, que ver el canal nos da hambre, mucha hambre, sobre todo según a qué horas. Este es otro canal repleto de buen rollo, buen humor y muchas, muchas ganas en producciones audiovisuales cuidadas y muy bien editadas. No obstante, su creador es fotógrafo profesional. Y eso se nota. Hay ciertos vídeos que todo youtuber de verdad tiene que tener. Tiene que hacer tops, tops de todo tipo, tiene que hacer un 50 cosas sobre él o ella. Antes estaba muy de moda hacer un Draw My Life, hacer algún reto y a veces hacer un mi rutina diaria si es del tipo de los videoblogs. Y todo YouTube también habla de otros youtubers. Hablar de youtubers en YouTube, salseo que lo llaman. ¿Recordarán los que llaman salseo al salseo que viene de aquel programa de Telecinco llamado Salsa Rosa anterior a todo lo que conocemos hoy en día? La realidad es que hay deportes de riesgo menos arriesgados que hacer salseo en YouTube. Y es que hablar de youtubers, reconozcámoslo, es arriesgado. Pensad, incansables buscadores de placer, que a lo mejor nombro a un youtuber que odiáis o quizás no nombro a uno que amáis. Esto es un top, mi top. A lo mejor cometo el delito de poner en el número 7 a vuestro número 1 o quizás entendéis que el número 4 no merece aparecer en ninguna lista porque lo odiáis a muerte. Por algún motivo, YouTube es un nido peligroso donde todo el mundo se toma las cosas a la tremenda. Y es que, en ocasiones, la ira puede venir simplemente por decir el nombre de un youtuber. Nunca se sabe. Para evitar esto, lo voy a evitar porque nadie ve estos vídeos. Único punto a mi favor. Os invito a que compartáis en la caja de comentarios vuestros youtubers favoritos y nos contéis a todos el porqué. Quizá descubramos a alguien que no conocíamos, quizá encontremos a alguien que es capaz de hacer cosas interesantes. Y a lo mejor tú, sí, tú, nos enseñas ese canal de YouTube tan chulo que no conocíamos y comenzamos a seguirlo también. Sorprendedme. Número 8 La red de Mario es un canal un poco más grande. Alcanza los 150.000 suscriptores. Los supera. Y su creador tiene varios canales secundarios. El canal nos cuenta las vicisitudes de un informático en Extremadura, en esta España rural, donde no llega la fibra óptica e internet aún va muy a pedales. Su creador nos cuenta, con mucho humor y una tofa de café, toda clase de noticias relacionadas con la informática. Desde su aversión personal a Windows 10, hasta temas como el phishing o la publicidad en la red. La red de Mario hubiera sido un gran complemento o un canal hermano cuando hacíamos Internautas Televisión hace ya casi 15 años en una internet en pañales, previo incluso a la creación de las redes sociales. Como siempre, escarbando en mi videoteca, os traigo algo que os sacará una sonrisa nostálgica. V fue una miniserie de dos episodios de 90 minutos cada uno, que se emitió en la televisión estadounidense en 1983, siendo un tremendo éxito de público. Nos contaba como 50 naves extraterrestres llegan a la Tierra en Son de Paz, trayendo grandes avances médicos y tecnológicos para la humanidad a cambio de recursos naturales para salvar su planeta. Sin embargo, un cámara de televisión Mike Donovan y una joven doctora Julie Paris descubren que en realidad son criaturas de aspecto reptiliano que quieren invadir el planeta, robar los recursos y usar a la humanidad como alimento. Gracias a una estética que recordaba las pelis de nazis y unos efectos especiales muy sobresalientes para la televisión de la época, se convirtió en todo un fenómeno de masas. En 1984 llegó la secuela, V, la batalla final, quizás el mejor momento de toda la serie. Y finalmente una serie de televisión regular que no pudo mantener el nivel de producción y duró apenas 19 episodios en una sola temporada bastante regulera. Este set de DVD editado por Warner Home Video contiene las dos miniseries y la serie de televisión regular. Número 7 The 8-Bit Guy es un canal estadounidense. David, su creador, es de Texas, con más de un millón de suscriptores, lo que le convierte en el primer canal grande de este top. The 8-Bit Guy restaura ordenadores antiguos, programa videojuegos para un Commodore 64 y es un fanático de los pianos electrónicos. Yo, como espectador, he perdido horas y horas de mi vida viendo como restauraba un viejo Apple Lisa o un viejo IBM, o como lograba poner en marcha ordenadores portátiles de los primeros años 80. El lado negativo de este canal, que está en inglés, y aunque David habla bastante claro, como no sepáis el idioma... Número 6 Sasselandia es un canal muy polémico de casi 350.000 suscriptores, lo que le convierte en un canal mediano pero con bastante repercusión. Un tono a veces muy bronco, una pasión desmedida por los videojuegos, una posición brutalmente en contra de la prensa de videojuegos y una manía personal a todo lo que hace Sony, hacen de Sasselandia un canal que tiene tantos seguidores como detractores, creando una comunidad satélite bastante grande. Existe todo un mundo de canales satélite, generalmente detractores de Sasselandia, que crean su contenido en función a lo que él diga esa mañana o esa tarde. Lo que no se puede negar es que, incluso, las revistas más prestigiosas del mundo de los videojuegos en España saben de la existencia de Sassel y su controvertido trabajo. Yo, si tuviera que definir el canal de Sasselandia, diría que es una especie de James Wallenstein de los videojuegos. No necesita un conocimiento académico del tema para respirar pasión por el tema, y eso hay que reconocérselo. Ojo, hablar bien de este YouTube es un deporte de riesgo más peligroso que hacer puenting sin cuerda. Número 5 Auronplay supera los 20 millones de suscriptores. Es el canal más grande de este top. Un canal tremendamente exitoso y veterano en el que su creador se dedica a criticar con humor y mucha mala baba videos de otros youtubers, generalmente aquellos que buscan viralizar sus videos desde lo más ridículo. El calisma de Auronplay, la poca vergüenza de sus videos, graba desde una habitación sin iluminar con una webcam cutre, y una serie de frases hechas que repiten cada uno de sus videos son la clave de este chaval de Barcelona. Como siempre, si tenemos que decir algo malo de su canal, es la poca regularidad a la hora de subir contenido. Número 4 Muy cerca de entrar en el top 10, se queda otro titán de la plataforma, Dross. Con más de 18 millones de suscriptores, el canal de Ángel David Revilla es veterano en todos los aspectos. Ángel David Revilla hizo vlogs cuando nadie hacía vlogs, empezó a hacer videos cuando nadie hacía videos, y siguen la brecha después de años y años. Sus top 7 son historia viva de YouTube. Su famosa era oscura de Morsad, que sus seguidores de Huesos Negros saben de lo que hablo, es lo que lleva años marcando el contenido de sus videos. A mi la saga de los videos del Fantasma David, o la saga de videos El Sol ha desaparecido, me siguen pareciendo una maravilla del terror. Su antigua saga, Dross Contesta Comentarios Estúpidos, son los que hicieron que me enganchara este canal. Dross se queda en el puesto número 4 de este top. Rabia es una novela escrita por Stephen King, publicada en 1977 bajo el seudónimo Richard Backman. En Rabia, Rage en inglés, nos cuenta en primera persona cómo un muchacho se encierra en su instituto, matando a su profesor y secuestrando a toda su clase. Durante el secuestro, seremos testigos de la guerra psicológica a la que el protagonista somete a la policía y a sus compañeros, llegando a un final en el que no sabemos dónde termina el secuestro y comienzan los secuestradores. Lo más destacable de Rabia a día de hoy, en 2020, es que desde 2007 y a petición del propio King, la novela fue retirada de las librerías de Estados Unidos y no volverá a ser reeditada nunca más por respeto a las víctimas de los tiroteos en escuelas, institutos y universidades de Estados Unidos. Stephen King escribió al respecto, Rabia está descatalogada y eso es una cosa buena. Ojo, a pesar del tema tan delicado que trata, si no lo habéis leído os perdéis una de las mejores novelas escritas por King en toda su extensa carrera como novelista. Número 3 Nuestra medalla de bronce, como no podía ser de otra manera, es para el canal Cine Massacre de James Rolfe, otro veterano dentro de los veteranos. Su Monster Madness y sobre todo su Angry Video Game Nerd son el más que historia viva en internet, son un mito. Humor, cine de terror, videojuegos. James Rolfe llegó incluso a producir un largometraje sobre su personaje más ilustre. Ahora no vive sus días más exitosos, para mí su momento ya ha pasado, pero sigue siendo todo un referente para aquellos que han creado vídeos con cierta producción y cierto cuidado. Para mí la saga de videojuegos bíblicos del Angry Video Game Nerd siguen siendo de lo mejor de su canal. Como apunte negativo, su contenido está en inglés, aunque muchos de los vídeos tienen subtítulos en español creados por fans. Número 2 Si la medalla de bronce ha sido para el Angry Video Game Nerd, estoy casi seguro que ya sabéis que la medalla de plata es para Channel Ozone. Con poco más de un millón de suscriptores en YouTube, lleva años estancado, Doug Walker y su hermano Rob hacen vídeos semanales, o casi, con el crítico de la nostalgia. Un muchacho bastante gritón, armado con una pistola y vestido de colegial, interpretado por el propio Doug. Sus críticas sobre las películas de Stephen King o sobre el cine de Chuck Norris están entre lo más destacado del contenido de este canal, que también está entre los más veteranos de YouTube. Para mí, a Doug Walker le pasa lo mismo que a James Roll. Creo que su gran momento ya ha pasado, pero aún así siguen siendo un referente a la hora de crear contenido. Menciones especiales Como siempre, ahí os dejo unas cuantas menciones especiales antes de saber cuál es el número uno de este top. Es un ron. Bello! Bello! Yo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguir a este chalado del mundo del cine es caótico y muy difícil. Los que le descubrimos en su blog Dimensión Fantástica hace ya más de 10 años, flipamos cuando por fin le vimos en vídeo en su primer canal de YouTube. Primer canal porque Wallstein lleva 3 o 4 canales diferentes. Cuando se cansa de uno lo borra y empieza de cero. Barcelona es de nacimiento, con un acento bastante extraño y una adicción tan peculiar como él vive en Texas desde hace años y es un chalado de las armas de fuego. Vídeos eternos, algunos duran más de 4 horas, improvisados, regados con un buen vodka y mucha, mucha cara dura. Y un conocimiento del cine, Wallstein es un animal que devora todo el cine que cae en sus manos desde los cimientos más profundos. Hablando, Wallstein es tan caótico como escribiendo, pero da igual, respira cine. Y es, como no podía ser de otra manera, el número 1 de este top. Pues hemos llegado al final de este top, dedicado a YouTube y a sus youtubers. Ahora toca lo que todos estabais esperando. Vamos a terminar una vez más, como todos los youtubers de verdad. Atentos a ver si soy capaz de hacerlo del tirón, sin cortes y sin respirar. Recordad que aún no tenemos grupo en Facebook, pero estamos trabajando en ello. Que no tenemos Twitter, ni vamos a tener cuenta en esa mierda de red social que censura y deja acampar a sus anchas a odiadores profesionales. Que podéis seguirnos en Instagram y uniros al One Year Horror Challenge. Que los comentarios de este vídeo van en la caja de abajo. Que podéis suscribiros a este canal de YouTube. Y por cierto, siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Para todo lo demás, horror, elhorror, arroba, gmail, punto com, es nuestro correo electrónico. ¿Alguien sigue escribiendo e-mails a día de hoy? Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.